Música Un programa más de la televisión local de Mogán Tu vida en una hora Hoy está con nosotros Manuel Castellano Alonso Hola Manolo, ¿cómo estás? Hola, bien, buenas tardes, te recomiendo Nada, por favor, yo ante todo quiero darte las gracias por aceptar la invitación de venir al programa Te llamé y no me pusiste en ninguna pega, sino me dijiste sí, 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 sí Te he retrasado un poco porque tenía ya otras personas que iban a venir Pero de verdad que te doy las gracias por eso Hay que reconocer que hay cosas prioridades por tu proyecto antes Y para mí también, darte las gracias por contar conmigo y poder sacar a la luz del día Pues la incidencia de las cosas que nos pasan en la vida Muchísimas gracias Vamos a ver, vamos a empezar por el principio Vamos a ver, ¿dónde naces tú? Yo nací pues un 26 de agosto del 57 en la ciudad de Arugas Concretamente los tres barrios ¿En Arugas? En Arugas ¿Por qué dice Los Tres Barrios? Ah, ¿se llama Los Tres Barrios? Sí, está Cruz de Vineda, Llano Blanco y El Cardoná Ahí tú naciste en Arugas Y yo nací en El Cardoná, sí Es un barrio de ahí de Arugas Y nací allí justamente el 26 de agosto Bueno, nací en un hospital, pero me crié en Los Tres Barrios Y el 26 de agosto de 1957 O sea, que vas a cumplir 65 años 65 años ahora es en agosto, sí señor Ah, eras un chiquillo todavía ¿Eres joven? Todavía me considero todavía joven ¿Eres joven todavía? Todavía sí me considero muy joven Te voy a hacer una pregunta, vamos a hermano Tú sabes que cuando una persona nace Hasta que no tiene dos Aunque yo conozco gente que han tenido recuerdos con dos años Dime lo primero que tú recuerdas Lo primero que tú recuerdas cuando tenía dos años O sea, un recuerdo que tengas en la cabeza cuando tú tenías dos o tres años El primer recuerdo que tengo siempre Es que mi abuela en paz descanse y mis padres Nos amarraban a la pierna, a la pata de la cama Porque cada vez que pasamos Espera, 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 déjate ahí despacio Repite eso otra vez ¿Cómo que te amarraba la pierna? Con solo dos años Éramos unos lince en salir corriendo a la puerta Y por ahí transitaba vehículos y demás, ¿no? Entonces para que no saliéramos Nos amarraban con la pierna, a la pata de la cama Y cuando veíamos un coche, salíamos corriendo Tropezaba y ya no llegabas a la puerta O sea, que se espera Mira, yo creo que en todos los programas que he tenido aquí en la televisión Nunca me habían dicho que te amarraban de la pata de la cama Siempre Mira que buena persona eras tú entonces Bueno, éramos todos Pero eso es una anécdota que yo siempre recuerdo de todo Mis hermanos igual Me amarraban en la pata de la cama En la alcoba o en la otra sala Porque tenemos la delicadez Que cada vez que pasa un vehículo Claro, porque era un sitio transitable Era el barrio, pero transitaba coches con las pitas Y ustedes vivían al borde de la carretera Justo al borde de la carretera Pasan justo Y claro, tenían la acera y los vecinos de enfrente ¿Y qué pasa? Y venían los helados tocando la pista Y nosotros salíamos corriendo Y claro, para evitar mayores problemas Nos amarraban en la pista Y trompezábamos y ya ¿Te amarraban de la pata de la cama? Ya por último Ya por último Pasaron los coches Tocaban la pista El del helado El de la golosina Y yo estaba desamarrado Pero no me comprometí a salir Porque ya tenías en la cabeza metido De que estaba amarraba la pierna De la pata de la cama Y a lo mejor estaba suelto Pero ya adentro Fui siguiendo Y ya perdiste la costumbre de correr ¿Eso es lo primero que tú recuerdas cuando eras niño? Es lo primero que yo recuerdo de hacer así Y eso dice que es en Aruca En Aruca En la calle Pasaje Marconi de los Tres Barrios Fíjate tú Fíjate tú Y a tus padres ¿Por qué en vez de amarrarlos de la pata de la cama? ¿Por qué no se les ocurrió de poner algo en la puerta para que no salieran? Pero en esa época ¿Quién pensaba nada? Entonces ¿Te abrías la puerta? Un niño con dos años, con tres años ¿Abríamos la puerta? Claro que la abrías ¿Quién pensaba? Y entonces lo más seguro era Dice, mira, el niño se va a salir Lo va a coger en un coche ¿Pero a tus hermanos también? Sí, sí, yo recuerdo a mis hermanos O sea, los amarraba todos Yo recuerdo a mis hermanos Y los gemelos, los últimos ya No tanto Pero los primeros Mi hermana Rita Yo Mi hermano Mezigue Mi hermano Miguel Mi madre Maricarve Nos amarraban Eran todos recuerdos Y claro Y es que tus padres tenían razón Imagínate Una zona de tránsito De vehículos Y ustedes eran pequeños Y salían corriendo Les daba igual Salían a la calle Y viene y coge Y aquí le pide responsabilidad después Está nada Claro, es que está justamente Está la puerta La cera La cera que era una pequeñita La cera típica de antes Era pequeñita así Sí, de un metro La carretera La carretera que no era afastada Sino una carretera de hormigón Pero esa era la anécdota esa Y siempre salíamos corriendo Y demás O sea, que eso es lo primero Lo que tú recuerdo Pero bueno, solo leñazo Y después vamos a ver Eso Ya cumples tres, cuatro años Ya Hasta Tú ¿Qué recuerdas? ¿Fuiste a la escuela alguna vez? Sí, yo Ya empiezo Y yo recuerdo Que con cuatro años y poco Más bien para cinco Empecé en una escuela Privada Que había Privada no Una maestra Que había privada ahí Y nos empezó a dar clases Marinino Porque no había No había escuela Pública Las públicas no podían entrar Hasta los cinco años Cinco o seis años Hasta los seis años Seis años Entonces una señorita Que estaba allá Tenía el salón de la casa Y cogía Y también una cantidad de niños Yo creo que éramos Unos doce niños Y nos daban clases Menos de seis años Sí Y nos daban clases ahí Y estábamos súper empollados Y la maestra Me fue cogiendo cariño Y me fue cogiendo cariño Que el día Cuando yo intenté ya Bueno, cuando yo no Cuando ya me pasaron para clase Ella decía que no Que la dejaran ahí dos años más Porque estaba contenta Cómo estudiaba Cómo dibujaba Con tan solo cinco años ¿Te gustaba ir a la escuela a ti? Sí, me encantaba Pues mira Me encantaba De casi todos los De nuestra edad Un poco más Que yo le preguntaba Y a ti Casi ninguno dice No, a mí no me gustaba A mí me gustaba ir a trabajar Y te digo una neta Más de cuatro veces Me marchaba Para que no se me hiciera tarde Llegaba al colegio Sin zapatillas Descartes Allí en la clase ¿No sabes que se te hiciera tarde? Para eso se te hiciera tarde Llegaba ahí Y entonces la maestra Y todo A la hora del mediodía Decía No, pero es que el niño Pero es que tiene los zapatos Para no volver para atrás A ponerme las zapatillas Llego a descansar Entonces cuando tú terminas Que ya tienes seis años Que vas a la escuela Todos tus compañeros Estarían sorprendidos Porque dice Este chiquillo con seis años Ya sabe leer Porque claro Ya sabía leer Y ya te digo Después seguí Ya pasé al colegio De los tres barrios Que le llaman ahí Pineda Pasé ahí Con un tal don Tomás Muy buen profesor Que siempre me tenía Mucho cariño Porque dice que era Le gustaba Que era noble Que era una persona Yo siempre Me he dado una cuenta Siempre he evitado De esquivar Si hay algún ruido Si hay algún enojo Siempre he intentado De esquivarlo Tanto de antes como ahora Siempre he intentado De visitarlo Y estaba en el colegio Salí al colegio Todo el mundo salía Corriendo la escalera Y yo me apartaba un ratito Salían todos Y yo salía detrás despacito Pero tú Pero ya tú ves Por costumbre que tenías Porque como ya tenías Metido en la cabeza Siempre que tu padre Se te llamaba Yo creo que fuese La psicóloga Y ella te dice No, mi padre me enseñó Que no se puede salir Corriendo a la carretera Y recuerdo que salíamos Porque salimos en el mediodía Íbamos a casa a comer Y luego volvías A través de las dos Volvías a través de la clase Hasta las cuatro de la tarde Se salía Era de nueve a doce Y de dos a cuatro Y de dos a cuatro Y luego a las cuatro Se le iba abajo Llegaba a casa Me comía una taza De gofio De leche con gofio De leche con gofio De azúcar Venga Y luego iba De cinco a seis A clases particulares A donde estaba antes El principio O sea que tú ibas De nueve a doce De dos a cuatro Y de cinco a seis Y de cinco a seis Iba a clase particular En apoyo A la clase particular De ahí De la señorita marina Entonces ¿Qué te gustaba? Me encantaba ¿Te gustaba ir a la escuela? Te gustaba De verdad que sí Dime ¿Qué es lo primero Que tú recuerdas El primer día de clase? Cuando fuiste Por primer día a la escuela ¿Qué es lo primero Que recuerdas Cuando fuiste ahí? Claro Porque cuando vas allí Ya te encontraste A lo mejor con veinte O veinticinco Que eran mixtos O eran niños y niñas Sí, eran mixtos Era cuando empecé Yo recuerdo Que eran niños y niñas Lo que pasa es que Los teníamos no puestos Tenían las niñas por un lado Y los niños por el otro Sí, sí, sí Y yo recuerdo La neta Las primeras veces que llegué Que justamente Me tocó El pupitre Más gorda y yo La derecha Y a la izquierda Tenía Una chica Que Quién me iba a decir eso Que a la larga Iba a ser algo más Que una amiga La de enfrente De mi casa Empecé con ella Y yo estaba un poquito No vergonzoso Sino Y siempre Vigaba a ella Como Y yo era muy serio Mirando para el maestro No me gustaba Que me estuvieran Hablando Distrayendo Porque Me encantaba Mirar lo que estaba Haciendo el maestro Lo que estaba escribiendo La clase que estaba A ti te gustaba Escuchar las clases Me gustaba Escuchar a las personas De hecho Es que O la persona mayor Me encanta escucharla ¿Por qué? Porque son las anécdotas Que el día de mañana Son importantes Y puede ser De bienestar Para todos Pero ¿Y por qué dices tú Que la chica esa Fue algo más? Sí Le gustaba Y luego Quien decía Que hace fue Había trabajo Y luego fue Pues mira La primera novia Que conquisté En la juventud O sea que Tenías 6 o 7 años Conociste a una chica Y fue Años después Fue tu novia Fue tu novia Pero viviendo En un sitio diferente Sí, sí Yo vivía arriba En el canonado Y vivía abajo En el portillo Valledero Pero ya no iban Juntos a la escuela No, no, no Esas son casualidades De la vida Casualidades de la vida Casualidades de la vida Te puedo decir Después más tarde Sí, ahora lo contamos Y hasta qué edad Estás tú ahí En la escuela Yo creo que estuve En la escuela Ya hasta los 13 años En esa escuela En esa escuela Hasta los 13 años Luego de 13 a 15 Decidí No, pero espera Vamos primero a contar Lo de la escuela Estás de 6 a 13 Sí ¿Cómo eran las clases? ¿Cómo eran tus amigos? ¿A qué se dedicaban? Bueno, pues tú Casi no tenías tiempo Si vas de 9 a 12 De 2 a 4 Y de 5 a 3 No te daba tiempo jugar En la neta que tengo Por ejemplo Salíamos al recreo Ahí jugábamos Si recuerdo Jugábamos mucho Jugábamos al poñuelito En el recreo Y luego por las tardes Siempre en el colegio Por las tardes Nos daban A las 3 de la tarde A las 3 y media El vasito de leche Con colagado La lechilita Que venía Venía en sacos De 25 kilos Y le llaman las perolas Aquí gratis Y nos daban El vasito de leche Calentito Con galletas Con un poquito colagado Fíjate tú En toda Canarias Yo no sé De la península Será igual En toda Canarias Era eso A las 3 de la tarde Pero es que Había una cosa Que te obligaban Te obligaban A tomártela No es que digan No, no Usted tenía que tomársela Y después ¿Te acuerdas Del queso El queso plato El queso plato Que venía en callar Así grande Eso lo vivimos Todos los que tengan Más de 50 y tantos años Todos vivieron Y obligaban A que los niños A esa hora Porque claro En esa época Había hambre Y obligaban Porque había niños Que a lo mejor Llegaban a la escuela Y no habían comido nada Por supuesto Eso que te digo Son anécdotas Que Y ya te digo Llegué Hasta los 12 años De colegio Luego ya Por motivo De la familia Y tal Pues me dediqué Un poquito Digamos a trabajar Por la tarde No, pero primero O sea ¿Hasta qué edad Estás en el colegio? Estuve realmente En el colegio Hasta los 13 años Hasta los 13 años ¿Tú te acuerdas De los compañeros Que tú tuviste Hasta los 13 años Sí ¿Has tenido contacto Con algunos Años después O ya no conocí 30 años después Por lo menos ¿Coincidiste con uno? Sí 30 años Coincidí Y con dos Y también De ellos Por lo menos 30 años después Coincidí con ellos O sea que cuando tú Tenías 8 o 10 años Cuando tenías 35 o 40 años Viste a uno Y dijiste Tú y yo Estuvimos en la escuela Hace 5 días Hace 5 días No, pero no Miento Hace dos semanas Que estuve ahí Fui al ingenio Y me encontré Un compañero Que hacía 40 años No lo veía ¿Y era compañero Del colegio? Era un compañero Del colegio Y de la fiesta Está junto Pero cuando uno Pequeño Parece que no Casi Vuelvo al colegio Y salí al colegio Y sí Estuvo bastantes amigos Pero yo No es que fuera Mucha gente Dicen No, es que a mí Me gustaba Estudiar Me gustaba dibujar Me gustaba Me gustaba mucho Una neto Que siempre he tenido Me gustaba mucho Sentarme Con las personas 20 o 30 años Me gustaba yo Porque tú sabías Que de ahí Se aprendía bastante Me gustaba Por la tarde Todo el mundo pasaba Y veía Que hace ese niño Con los señores mayores Hablando Me encantaba Oír Las personas mayores Hablando Y de ahí Empecé Empecé Y siempre Siempre he sido Más reactivo A estar con personas mayores Que con los de la misma A ti no te tocó Porque una parte importante De la gente Que yo he traído Al programa Son gente de aquí Que los padres Pues plantaban tomateros Los padres Trabajaban en la agricultura ¿A ti no te tocó Ir a los tomateros? Me tocó ir a los tomateros Por parte Con mis suegros Y demás Por mi parte Pero por la edad tuya No tenía que Comerle a las cabras Ni nada No, no Eso fue O sea que tu padre Tu padre no trabajaba En la agricultura No, mi padre Trabajaba uno En la construcción Y mi madre Se dedicaba A hacer limpieza De gasa Y yo realmente Yo pues Con 13 años Yo estaba trabajando En una granja Entonces ¿Cuál es el primer Trabajo que tú haces? En una granja ¿Dónde? En un valladero Bueno, en el Carronal Allí cerca de casa A 200 metros de casa ¿Una granja de qué? Una granja de gallina ¿De gallina? Que cogía Y bueno Empezamos primero Limpiándola de todo Las anécdotas Que a veces pasaba Y cuando pasaba Recogiendo los huevos Me picaba Y más de una La trincaba por el cuello Y la mataba Y luego la falía ¿Porque te picaba? Te picaba Y cogía Y te cabreaba Y luego se la poníamos En el hierro Con el fuego allí La quitamos Las pelusas Y todo Y se la llamó A los cerdos A los collinos Que teníamos ahí ¿Hasta qué edad Estuviste trabajando En la granja? Estuve hasta los 15 años Cerca de los 16 Estuviste trabajando En la granja ¿Y hasta qué edad Estás viviendo tú En... Porque claro Tú te viniste A vivir al sur después Me vine al sur En el año 71 ¿Pero con tu familia? No, no, solo ¿Ah, tú te viniste solo? Viste solo con un tío Que teníamos aquí O sea, tú cogiste la mochila Y te viniste Y te viniste ¿Y a dónde te viniste? Por primera vez Me vine justamente Al hotel Costa Canaria En San Agustín O sea, que hiciste un cambio rotundo O sea, trabajar de... En la gallina A venir a trabajar a la hostelería A venir a trabajar a la hostelería Y entonces nos quedamos atrás Que era... No sé si recuerda El hotel... El hostal Barracuda Sí, sí, sí La barracuda Que era la discoteca Estaba atrás La barracuda La barracuda Y ahí en el hostal De San Agustín Ahí me quedaba Y trabajaba ahí en el hotel ¿Y por qué? ¿Y por qué dejas a Rucas Y te vienes a trabajar a eso? Porque además Si fue en el año 71 71 Fue en el boom turístico El boom turístico Precisamente cuando se inauguró El poblado del oeste Que se inauguró El 18 de diciembre de 1971 Sí, sí Y yo me vine porque Hace 51 años se inauguró Un tío mío que trabajaba aquí Dice, vente Que ahí vas hasta mejor Y para tus padres Y lo vas a cuidar más Vas a apoyar a tus padres Porque en aquella época Claro Era poco lo que tenía Y entonces Mi padre recuerdo En la obra que trabajaba Y tal Pues en la net Cuando era el principio Eso incluso Era una zona que le gustaba mucho Tomarlo de vida Nunca faltaba Respeto a nadie Gracias a Dios Y muchos se aprovechaban De la buena nación De la buena actitud Hasta que un día Yo me di cuenta Y fui a un bar Y estaba él ya Tomado bastante Y en voz alta lo dije Son todos ustedes Nomás nada De traidores Y todo Porque cuando un señor Tiene dinero en el bolsillo Hay amigos Pero si este señor Viene mañana Haciendo un duro en el bolsillo Ninguno de ustedes Aparecen por aquí Pero eso Eso es En todas partes del mundo Y de ahí fue Yo creo que de ahí fue Cuando mi padre Dejó de ver Ya no vivió nunca Luego por circunstancias Tuve que hacer Una operación de corazón Y nada más Pero de esa La neta fue Que esa fue La última vez O sea que aprendió La lección Vio que el hijo No se estaba dirigiendo No te estaba dirigiendo A tu padre Como que estaba borracho Dirigiendo a los que estaban Con él A los que estaban abusadores A los que estaban abusando Que mientras hay dinero Tienes amigos Y es una cosa Que yo siempre llevaba Yo voy contigo Cuando tú quieras Y nos tomamos una copa Y yo soy primero en pagar Y todo de vuelta Ahora si yo veo Que estoy pagando Y veo que te está Haciendo el listo Lo siento Se acabó Se acabó Entonces te vienes Desde Taruca Te vienes A San Agustín A San Agustín ¿A qué hotel? A Hotel Costa Canaria Que era la empresa Doreza Pero Y hacía poco Que estaba inaugurado En Costa Canaria Tres añitos Tres o cuatro añitos No creo que llegara tanto En Costa Canaria Se inauguró en el año 69 Vaya arriba Si Si viniste en el 71 Que luego si Porque primero se hizo El Hotel Folía Después se hizo El Costa Canaria El Costa Canaria Es donde está El casino La rodondita Si 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 Bueno Lo primero que se hace En San Agustín Sabe que La Rodonda La Rodonda El restaurante Eso fue lo primero Eso se hizo En el 67 Después se hace El Hotel Folía Después Costa Canaria Y Y tú empezaste En el Costa Canaria Empecé En el Costa Canaria Y ¿De qué empezaste? Empecé allí a fregar Las placas aquellas grandes Que se trabajaba todo De ahí Una cosa Que empecé a trabajar Y yo disfrutaba En el freganchín Disfrutaba fregando Bueno Cambiaste Cambiaste rotundo De vida Y disfrutaba Y todo el mundo decía Te veo contento Te veo contento Pero es que Yo decía Me pensaba Digo Si me pongo a hacer Las cosas Se me hace el día Más largo Más largo Entonces Me ponía A lo mejor Distraído Y todo el mundo Me decía Y dice Ay yo Que tú no te canses De nada Y de hecho Yo creo Fue el buen comportamiento Que tuve así Que me basaron A ayudante camarero Antes de lo previsto O sea Que tú empiezas En el Costa Canaria Empiezas De freganchín Porque normalmente Con la edad esa 15 años Con permiso del padre Si claro Porque no se podía trabajar Hasta los 16 años Hasta los 16 Sí pero con autorización Del padre Podía trabajar Porque era obligado Estar en la escuela Hasta los 16 Hasta los 16 Pero por motivos Por causas Que hicieran falta Familiares Te ayudaba Entonces tú Empezaste a los 15 años Ya te pasas De freganchín Pasas a ayudante De cocina Ayudante camarero ¿Cómo fue ese primer día Cuando tú dices Y que hace Esta gente Para yo poder Pero ya tenías experiencia Porque veía Tu compañero Como estaba Y por mañana Cuando estaba Cerrado Pues yo entraba Y miraba Porque me decían Uno día Antimigra Me entre preparando Te vas a ir para los bares Que vas a ir para los bares Claro Y llegaba Y ve la barra Aquí arriba Y que hago Yo aquí no alcanzo Y que no alcanzo Y que vamos a pegar Es muy bueno Habla muy bueno Y se vengan Y empecé Y se venga Me acuerdo Que cogía Las cajas de Coca-Cola Yo tenía aquí Y una caja de Coca-Cola Para poder llegar A la barra Ah, claro Para poder alcanzar Para llegar arriba Y cogía A la fría A los refrescos Venga Pon refrescos aquí Pon refrescos allí Y cuando yo recuerdo Que llevaba un mes En la barra En la barra Un mes y pico El jefe de barra Me cogía Y dice Espabila Te jodió Espabila Y te daban patada En los tubillos Para que te espabilara Para que te espabilara Y yo creo que gracias Fue la soltura Rapidez Que cogí ahí Y ahí estás Ayudante de camarero Ahí estoy Ayudante de camarero Ya llevaba un poquito Más soltura Y tal Mandaron a ir al tamarindo Para los bares Porque era de la misma empresa El tamarindo Y el costa canaria Luego una vez que se negró Y tal Los pocos días Me dejó para el hotel Y ya he decidido después Pues hacer un cambio No es que un cambio loco Digo Tengo que Mirar mi vida a ver E hice un cambio Me fui a trabajar A un restaurante Que era un restaurante Sala de fiesta ¿Un restaurante de sala de fiesta? Que era la bruma Las brujas ¿La brujas? En el Mercurio Sí, sí Al lado de Correo Sí, al lado de Correo Primero era la bruja Era el sótano, ¿no? Primero era la bruja Y luego se cambió Y se pusieron las brumas Pero ahí no hubo Un cabaret Sí, eso fue Nosotros empezamos así Éramos sala de fiesta Se hizo todo Una sala de fiesta Y tal Y como fue un boom Que funcionaba tan bien Sí, era lo único Que había en la zona suena Era yo con 19 años Y te digo Era de la zona de allí Y yo, guau Porque es Un cambio Sala de fiesta De 8 de la tarde Que empezaba A 11 y media de la noche Con espectáculos Flamenco y todo Hasta las 12 Sala de fiesta De 12 A 2 y media Prácticamente A 3 Musi hop Tipo Travesti Y demás Y de 2 y media De 3 A 6 de la mañana Acabaré Y tú ¿Qué horario tenías? Yo ahí ya Después ya me quedé Y por la confianza Del director Que cogió en ese Un tal famoso Juan Monaga Peraza Sí Que fue el que cogió Monaga Peraza Que estuvo ahí Entonces cogió eso Y dice No, no Tú te vas a quedar Responsable de esto Y tal Pero ven Usted se queda aquí Responsable Cuando sale el restaurante Viene Da un vistazo Y organiza esto Y después yo quiero Que tú estés Para cuando está El show del travesti Y el cabaret O sea que A ti no te ha cogido Por sorpresa Lo que hacen De travestis ahora No, no Ya eso tú lo conocías Eso es un evento Que no doy Ya no doy O sea, ya tú lo conoces Eso hace 40 años Hace 40 años Y de hecho Estuvimos muy buenos amigos Trabajando De camarero de mí Se lo vendría Por la aventura a playa Y todo eso Porque eran Preparados Y con fardas Y todo Trabajando Cuando la época Juan Gallo Alce Vivi Anderson ¿Cómo se llama la otra? ¿A toda esa gente ¿Las conociste tú? Sí La 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 Guasimara La otra La que hacía Susi La que hacía La que hacía La Rafaela Carrá Está este muy famoso La Guasimara Que era La Toda esa gente Todos los travestis Eso Venían a Juan Gallo Lo traímos de España Allá de Madrid A Juan Gallo Era el doble De Lola Flores Lo tuvimos ahí también En la sala de fiesta Yo sé que fue Yo sé que fue muy famosa La sala de fiesta Y a ti te pusieron ya de encargado Yo estaba encargado ahí Por ello Yo y un compañero mío Un tal Antonio Que era de gata Nosotros todos Hicimos cargo De la responsabilidad Digamos De distribuir el trabajo ¿Y te gustaba ese trabajo? Me encantaba Y luego de hecho Era que todo el mundo Quería que yo estuviera En la cabina Porque no le encantaba Sino que estuviera yo En la cabina ¿Y eso qué es la cabina? En la cabina Tenía una cantidad De focos De iluminaciones De flashes Y todo Y le gustaba A ellos les gustaba La iluminación Que yo le hacía Con las luces La iluminación A las combinaciones Que hacía con las luces Y luego decían No, no Manolo para las luces Manolo para las luces Y ya ponía yo la cabina Para poner la música Las luces El cañón Y todo Y iba Y iba mucha gente Al Al Sobre todo Al cabaret Iba Gente muy famosa Gente con mucho dinero En esa época Y recuerdo Iba gente Que yo El siguiente día Iba A cobrar fuera ¿Sabes? Porque ahí se metía gente Directores de banco De estos De los otros Y después tenías tú Que ir al día siguiente A cobrarles Claro Se metía por hoy En el cabaret Y después El siguiente día Iba a la oficina Personales Y tal Te firmaban un vale Y al día siguiente Iba a cobrar Iba a cobrar O sea Que tú eras El comodín Ahí para todos Y pues bueno Cuando esa época También estaba Como se llama aquel Que era Fue propietario Fue uno de los Propietarios De la cerveza Tropical Como se llamaba Agapito No Ahí arriba Estamos Se llama Era de las palmas Ah no No me ocurre Se llamaba Fue de la tropical Fue uno de los Componentes De los dueños De la tropical Y yo te digo Cuando el cabaret Fue Pero entonces Y hasta que Hasta que edad Hasta que edad Estás trabajando Ahí Hasta los 20 Que me voy a la mili Ya después de allí Te vas a la mili A la mili Porque es que Era el mundo Del cabaret Yo voy a la chica Y me decía A los cinco Venga 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 Y yo sacaba más En una noche Ahí que De suerte En un mes Se ganaba dinero En aquella época Porque claro Yo te decía Los billetes Los ponía doblados Y decía Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Oye Y iban cuatro Y a la mujer Le daba cuatro mil Pecentes En el mes de ocho Y a la noche Se lo ganaba Entonces Estás allí Y entonces Te vas al cuartel Al cuartel ¿A qué? Me voy a Ceuta Bueno Pero me voy a Cádiz Pero En infantería El pedido de instrucción Sí Te vas a Cádiz A Cádiz Pero infantería marina No, no Infantería De tierra De tierra Me voy a Cádiz Pasamos al pedido de instrucción Luego Tenía dos opciones Venirte para Canarias Vacaciones Veinte días Veintipico días Y luego te incorporabas En Ceuta O iba Y luego venías De allá Para acá Entonces decidí Irme directamente A Ceuta O sea No te viniste de vacaciones Te viniste al pedido de instrucción Y de allí te vas a Ceuta Y me voy a Ceuta Entonces Caí en Ceuta Como decía el otro Caí en Gracia Y Tuve buena Unidad ahí Hice el servicio Bastante bonito Una de las veces Después me mandaron La solicitud Y como que tenía que disfrutar Las vacaciones Que me correspondían Si me vine A Canarias Y una vez Volvimos allá Que fue en la época Fuerte Que es con las guardias De la De la legión Y nosotros Le cubríamos los puestos A la guardia De la legión A mí me tocó En una de esas Guardias noche Me tocó la negra Como dice el otro Pasó Uno pasaba Y salto y seis Y salto y seis Y no sea caso Y yo no lo pensé Dos veces A la tercera vez Me daba Para disparar Y llamo Eso muy Muy Rotundo Era muy rotundo El monte Eso era muy rotundo En el cuartel Pide el salto y señal La primera La segunda La tercera Cargas el cerrojo Y no se Si no se va al suelo Lo disparas Y lo di Y lo igual Pero tú disparaste Disparé Y llamo al comandante De guardia Que había sido yo De la garita De la garita De la muerte ¿Qué pasaba? Vinieron corriendo Yo no sé De qué verdad Cómo fue Allá está Y mi comandante Salto y señal Tres veces Y nada Y seguía Seguía corriendo Seguía corriendo Allá Efectivamente El moreno Aquí en el piso Viene el compañero A relevarme Y si vete El comandante El teniente que vaya Para que veas El fugitivo ¿Pero lo mataste? El fugitivo Ah, pero murió Yo lo disparé a los pies Disparé los pies Pero eso fue aquí arriba La bala fue donde quiso Fue aquí arriba Bueno Y dice ¿Ha visto usted? Si no llegase usted Lo mata él a usted Con un sable así grande ¿Aquí él venía por ustedes? Venía, claro Él venía a intentar Y yo, claro Y yo asustado Y ahora me mandan para Ahora voy para el castillo Directamente Para el castillo Pero estás loco Tú sabes Un militar Haciendo guardia En una garita Ni un general Puede Puede hacer nada Y entonces Me llaman el relevo Y tú me haces el relevo Y estaba allá El siguiente día O la mañana El Manuel Castellano Tiene De la tropa Del puesto de guardia Sigue Digo El despacho Correle Digo Ya está Arriba Bueno Entró ¿Ha visto usted La valentía Que usted ha tenido En el día De la noche De ayer Me han enseñado Que el chartio 6 Ya son dos veces Tres veces Si no Dice Efectivamente Es lo que usted Venga No hay nada más Porque si no Era él O usted Usted ha decidido Por eso Supongo Le digo Si yo apunté Al pie Bueno Se le van los nervios Y está Pasando para arriba Dice nada Pero me dice Venga A disfrutar De una semana Dentro o fuera De la segunda Región Militar Y te dieron Una semana De vacaciones Me quedé ahí Me quedé ahí Me quedé ahí Me acuerdo Y tus compañeros Cuando sucedió eso ¿Qué te decían? Bueno Después Después ya Y eso fue Que fue No más que dos días Que hicimos la guardia Pero después Cualquiera le decía Para hacer la guardia Y nadie quería Pero como No entiendo eso Como dos días O sea Que tú El servicio Que tú hiciste Esa noche No tenías que hacerlo Si no Le mandaron a hacerlo Porque la fiesta De la legión Pero no era habitual El trabajo No, no, no Eso solamente Cuando es la fiesta De la legión Artillería Le hace la guardia A la legión Pero que digo yo Que no es habitual Que ustedes hicieran Esa guardia No, no No es habitual Y te dio la casualidad Que Y era la primera noche Que hacía No, no Había hecho Ahí por todos lados Había hecho Ya bastante Casi 200 guardias Pero esa fue Que coincidió El grupo De una Estaba Y como Claro Pero durante algún tiempo Usted tenía que sentir mal O Hombre Me sentí mal Me sentí mal Porque tú sabía Que estaba cumpliendo Con tu obligación Dos días y tal Pero después Yo empecé A recapacitar Un poquito Digo Cuando me dieron Lo otro Y me enseñaron A empezar A la capacidad De ellos Y si yo no hay que disparar Yo no hice Estaba aquí ahora Hubiera ido No, pero no solo a ti Sino a todos tus compañeros Que están dentro Dentro del cuartel Y todo La ronda Por ahí Y se me dio Porque había La muerte Aparte La muerte En la parte Debajo Había otra Luego se ha tirado Por allá En el monte Había Tres u cuatro casetas Que eran Para coger Todos los bordes Alrededor Y claro Igual Podía Tres o cuatro juntos Y después De eso No tuviste Que hacer Más guardias Ahí Ahí no Ya no te llaman Ahí En la calle De todas Entonces ¿Tú conoces Ceuta Bien Entonces Sí Yo Por las noches Me pusieron Como Ya Empezaron A ver La profesión Como que Era Barma Y que Era Barma Y tal Se venga Para El departamento De los oficiales De camarero Y cuando Sabe Que llegó La Debla Arena Caliente Beatriz Carbajada Todos Se venía José Emilio José La Puerta Alcalá Entonces Coincidieron Ahí en Ceuta En las fiestas De Y por las noches Había abajo El monte H Que por la banda Abajo No podías Por el Teotuán No podías Pasar Y claro Como fueras Peñetivo Baizano Te cogieron Seguían Por el Pelado Por el Pelado Y tal Yo me Llamo Acá Escapamos Lo mismo Abajo Pero Y hasta ¿Hasta cuándo Estás ahí En el cuartel? Yo estoy En el cuartel Hice 18 meses No Yo hice 15 15 meses O sea Ya te licencias Y ya te vienes A Gran Canaria Licencias Que bueno Incluso hice un curso Estamos haciendo los cursos Y habíamos probado El curso de Cabo Primero Lo habíamos probado Y luego Nos hicimos para el curso De esa gente Que luego Teníamos todos Las notas Era un arte Era muy bonita Dice bueno Tienes que quedarte ahora Un mes más Para coger los galones De esa gente Y cobrar una paga ¿Y tú ya te hacías De esa gente En el cuartel? Fui al coronel Le dije que no ¿No querías? Le digo De la corona Lo siento Pero Yo Pero es que es un mes Solamente es un mes Para que usted coja El galantón de esa gente Es que equivalente Usted se puede ir De Cabo Primero A la Bolia Civil En aquel momento O sea Cuando tú te le hiciste Te podías ir a la Guardia Civil Y te llegado primero De Cabo Primero Y hubieras ascendido rápido A la gente Porque ya tenía Todo ese red Tenía aprobado Que podías estar A poco tiempo Y pasar rápido Pero yo dije Pero bueno Mira que me encantó Un ton Y dije Lo siento Pero que va a Estaba deseando Venir para Canarias Entonces De licencia Y te vienes a Canarias Yo vengo a Canarias ¿A dónde te vienes Por primera vez Cuando te vienes a Canarias Según Zargo Lo primero que hago Pero tus padres Si siguen viviendo Arriba en Narucas Vivían en Narucas En Narucas Y según Zargo La neta La niñetada Como se es Según me vengo A Ceuta Descargo Las palabras Lo primero que venido Me vine a Arsura A ver a A la que fue Mi mujer Mi vida Antes de ir a mi casa Mi padre Me vine a Arsura ¿Dónde vivías Tu novia en esa época? Aquí en Paspaloma En el patronato En el patronato O sea que tú Antes de ir a ver A tus padres Vienes a Paspaloma Vienes a Paspaloma Después fui a mis padres Estuve con mis padres Estuve unos 5 días ahí Que ya luego Me incorporé otra vez Pues Con los mismos jefes Que estaban Que se habían pasado De Mercurio ¿Empieza en el Costa Canaria Otra vez? No, no Empiezo Ah, no Que tú terminas La pluma Y luego en la pluma Como eso se cerró Se hizo una cervecería O un bingo Se iba a hacer algo Luego así Sí, sí, sí Yo me fui luego Al Shun Club Al Shun Club Ahí en San Agustín No, en el Shun Club El que está Bajando la niña Tresana Abajo Venía Un apartamento Ah, sí Sí, sí El club Pues al lado Se hizo Un músico De travesti Con un amor A ti te tocaba Todo sitio Donde está Un otra vez Y fui a trabajar Ahí Y fiestas Ahí A la barra O sea Es colegio Luego de ahí Pues Seguimos Estuve Estuviendo Estuve La podida Con ella Que estaba trabajando De camarero Ya Si Ahí No hay Entrevía Como Una vez que empecé Empecé como responsable De la barra Ahí De Tengo que ir con ellos Otra vez Y me había sentado Y entonces empecé Como responsable Otra vez Tenía varios camareros Organizando Y más bien En la caja Más bien Organizando En la caja Digo Vale Hasta que pasemos Ya el tiempo De allí Y fue Decidí Marciarme A Tenerife O sea Tú te vas Desde Playa del Inglés Te vas a Tenerife Pero a trabajar También A trabajar Que se denominó En aquella época Se denominó El mejor restaurante De todas las cidades De las canarias Pero ¿Y dónde estaba Eso en el sur? ¿Eh? En el sur ¿Dónde las Américas? Eh No En la Plaza Charco ¿Y eso dónde es? Plaza Charco Y ahí en Santa Cruz Ah Es Santa Cruz Plaza Charco Se denominó El restaurante El Camonaga El mejor restaurante De las cidades De las canarias ¿Y fuiste a trabajar allí? Fui a trabajar allí Que el dueño De eso Era un tal Benny Benny Torre Eso fue Más conocido En todo Ahí En todo Tenerife Se denominó El mejor restaurante Mejor catalogado ¿Y allí que fuiste Como camarero también? Sí, allí fue como camarero Ahí fui como camarero Estuve una temporada De allí Ya después Pues decidí Digo, mira Me voy otra vez Para Para Las Palmas Vine a Las Palmas Pero no sé Cuando te vas a atender ¿Eres soltero todavía? Sí, también soy soltero Me vengo otra vez A Las Palmas Estoy interpito En Las Palmas En el Don Luis En Las Palmas Bueno, Las Palmas no En Playa Inglés Estuve andando en Don Luis Ese no lo conozco Estuve todavía ahí Y luego Monaga Me manda a buscar Que toma Mira que voy ahí Y tal Que no Que ven Y me decido Ir más Fuerteventura O sea Tú has visitado Todas las filas trabajando Fuerteventura Desde Gran Trajar Al Morro Jable Era todo Carretera de tierra De la tierra Todo de tierra Pero se supe aquello saltando Me fui a la discoteca Alhambra La discoteca Alhambra Estuve una doñao De jefe de bares ¿Dónde? En Gran Trajar En Jandía En Jandía En la discoteca Estuve de jefe de bares Y tuve la neto Buena confianza De coger Y tuve Para la puerta Tenía que ver por un portero Tuve el portero El portero Jandía El faro Jandía Un luchador ¿Y cómo se llamaba? ¿Y de dónde era? De Jandía De Jandía El faro Jandía ¿Cómo se llama? Que es cuñado De Vicente Alonso ¿Cuñado de Vicente Alonso? O hermano de Vicente Alonso No, cuñado de Vicente Alonso Vicente Alonso Era casado con una hermana De Faro Jandía Si yo lo conocía Porque a Vicente Alonso Quiero trabajar en Canarias ¿Fuía? En aquella época En el año 74 Traje yo a Vicente Alonso Desde Tenía a Vicente Alonso 15 años 16 Lo traje desde Fuerteventura Estaba él Juan Alonso Estaba Este ¿Cómo se llama? El que era casado Con una hija de este De Una hermana de Piporro Este Alonso 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 Luego estaba Saavedra Saavedra Perdón Saavedra Saavedra Que era Saavedra Entonces ahí También lo traje yo El doctor Lorenzo El de Guanchi Después estaba El Pollo ¿Cómo se llamaba? Este Esos cuatro o cinco Estaban en Jandía Y ese lo conocí yo también Y ese lo tenías tú De portero De portero La discoteca Una de las noches Me acuerdo Tenía que apartarse Para la gente Esa era una puerta Le digo yo Paco Mira En el rincón adentro Me está volviendo Mía hierba Que más Entramos adentro Los traemos la oreja Por la puerta Venga No los quiero más aquí En esa época Se podía Se permitía Se podía hacer Los cogía Y yo Era soltero Todavía Una novia Una francesa Que tenía un Renault Cuatro latas Y Ahí no había Ni guardia El único guardia Municipal Que había ¿Tú conociste a Chuyo? A Chuyo Que era luchador También Ese fue No Pero ese Luchó aquí Alguien Alguien También Yo La reto Toda esa Por allá Y Yo me Puse con la chica Esa la francesa Tiene un Renault Cuatro latas Y yo No sé ¿Cómo fue Nadie ponía Mujer a ella? Y una de las veces Veníamos acá Para la discoteca Veníamos en el coche Con un coche Con cuatro latas Eso El Renault Cuatro latas Venga Ven Yo más tranquilo Conduciendo El coche ¿Tú tenías permiso A conducir? Nada En una vez Que había un hueco En la carretera Las odieras Metí a mano Cogí el hueco Dí un tres muertos Por ahí Fue este O este Aquí Por aquí Me metí El panabriso Al coche Y salió De ahí Las otras Las otras Las chicas Les jodí Las otras Las otras Las otras Las otras Las otras La francesa Esa La dueña Se le abrió La cabeza Aquí Y la novia De Vicente Alonso Sí Sí Se le Partió La cadera Sí Mira Yo ahí La calmate De aquí Viene 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 No Conducía La francesa Conducía La francesa Y gracias Que conducía La francesa Carmelo Sabía que no El policía Sabía que había sido Yo Sabía que había sido Yo Conducía Y tal Por la pista Y se hizo Seguro Se hizo cargo De todo No hubo Ningún problema Pero fueron Ustedes Solos No Contra Nadie Porque había Un valle La herdera Y la jodía Jaló por el volante Y lo que hice Fue Cade Cabeza Y cuando Dí la vuelta Salí yo Me caleé Para la brisa Ella salió La cabeza A punto De matarse Y aquello Que era Cáscara De cebolla Toda tierra Toda tierra Toda tierra Toda tierra La suerte Y los coches Esos La cáscara De cebolla Eso Las hijas Y lo callaban Digo yo Esto nos caen Nos caen De aquí Más rato Negros Todavía como estaban Y tuviste la idea De decir Que iba conduciendo Ella Y ella que dijo Que iba conduciendo Ella El policía Dice Cési Conducía La Seña Brillil La dueña Y gracias A eso Si no Un problema Grande Entonces Sigues trabajando Allí ¿Hasta cuánto tiempo Sigo trabajando Allí Hasta el año 80 Y Vamos a hacer 80 Y estuve 80 O 81 Yo vine En 80 Me casé Vine para acá Me casé O sea Tú estabas allá Viniste aquí A casarte Sí Me casé Una mujer La que conocí Justa La conocí Justamente En el cabaret Cuando yo trabajaba En el cabaret Que ella limpiaba Que fue cuando Que ella De Maspaloma Sí Que fue cuando La anécdota No sé si tú Te recuerdas Eso Que unas limpiadoras Cogieron un saco De la Que estaba El Banco de Bilbao Que hoy día Había unos sacos Y mi mujer Entraba allí Cogieron Pensaban que era basura Y lo pusieron Allá Los depósitos De la basura Para tirar Y era cuando La famosa Ese Que Los sacos De dinero Del Banco de Bilbao ¿Y era un saco De dinero? ¿Tú te recuerdas? Sí, sí, sí Estaba un tan naranjo De director Cuando eso Y tal Sí, sí, sí Y entonces Viene la policía Y tal Enfrontando Y dice Usted Pues Y dice Mire ¿Usted sabe Qué es lo que han tirado Usted ahí? Fueron para allá Y dice ¿O qué? Eran 12 o 16 millones De pesetas Acabando y tiraron Ustedes ahí En la basura Ahora Se desmayó Y decía ¿Cómo se había? No, no Usted no tiene la culpa Claro Usted estaba así Con la bolsa de basura Usted Ni la abrió Ni nada Usted pensaba Que lo iba a tirar Y por qué Estaban en la bolsa De basura Ahí Porque estaban ahí Puestas Como para tirar A la basura Como que eran papeles Para que después Eso Y después Ellos iban a cogerla Porque estaban esperando Para que la tiraran Para ir a cogerla Y apareció Y dice ¿Cómo tenían ustedes? Bueno Cuando yo La neto Esa fue un corredor Que era más privado Hoy día En la oficina de Macri Entonces Estaba la cafetería Molina Sí, sí Ya tú te vienes De Fuerteventura Ya te vienes otra vez A Gran Canaria Y a donde te vienes a trabajar Me he trabajado otra vez Al W A la cita A la cita Al W Que estaba el W Estaba el paleto Enfrente El paleto El paleto Yo creo que fue Uno de los restaurantes Que más dinero hizo En la época De los años 80 A 85 Pues yo trabajando todavía Pero tú no crees Que el paleto Fue uno Que era gallego Él Eran dos hermanos Y de la 80 A los 85 Yo creo que fue El restaurante Que más dinero hacía En todo playa En inglés Cuando yo trabajando En la bruma Él tenía Una cosa Comisión de vino Y yo fui a comprarle vino Fuimos a comprarle vino Una vez No, nosotros le llevamos el vino A él Miguel Curbelo Navarro Era el propietario De la cerveza tropical Don Miguel Curbelo Navarro Y tenía una versión de vino Y nosotros le vendimos vino A él A Cándido A Cándido No me acordaba el nombre Cándido Eran dos hermanos Pero Cándido Que no Que no se puede cobrar ¿Cómo no se puede cobrar? No sé si era 300 mil pesetas ¿Una vez había ganado? 300, 400 mil pesetas Y tal Que no Que no había Esto Años después Fui una vez ahí ¿Cómo? Pum, pum A Merceque El partido en las piernas Y hizo el cheque Pero Cándido Yo te digo Yo me acuerdo de Cándido Porque Cándido Estuvo viviendo aquí En Erguineguín También En Puerto Rico Y después se fue a playa El inglés Se fue a A la cita Que cuando la cita Estaba empezando Estaba frente a Aguefalia Y él estaba arriba Pero aquello Aquello Todas las noches Bueno Tenía la gente que esperar Para Aguefalia Yo trabajaba enfrente En el Dolby En la traza del Dolby Que después de Baneto Y el Dolby estaba cerca Del Paleto Si, si El Paleto estaba aquí El Dolby está aquí abajo Y el Gufalia enfrente Y el Te acuerdas Que el Gufalia Hacía también Show de travestis Y de todo eso También tenía Que es cuando Después el Dolby Sabía que yo había trabajado Con los travestis Y decidimos Traer también Los otros travestis A la traza del Dolby Y ahí empezaron A tener éxito A veces Entonces Y entonces Ahora vamos A la segunda parte ¿Cuándo Cuando empiezas tú A ser Corteleros? Voy a empezar A hacer cortelería Desde el año 72 ¿Por qué tú Siendo camarero Empezaste a hacer cortelería? Sí, sí Del año 72 Estaba en el Costa de Canarias Finales 71 Empecé Que estaba Emilio Sánchez Era el jefe de bares Que había allí Y empecé A hacer cortelería En el año 71 Pero entonces ¿Qué combinaba? Camarero con cócteles No, no Trabajaba allí En la misma barra Y había momentos Que iban haciendo los cócteles Y había momentos Que iban haciendo los cócteles Sí, sí, sí Y fui Una neta Que fue el primer año Que hice el concurso De cortelería Fui el nombre de él Y gané el concurso Ese año Mejor en el año 73 Creo que fue El primer concurso Que yo gané Aquí en Player Inglés En Player Inglés En el Tamarindo Concretamente Que hice el cóctel Corazón Canario ¿Cómo se llamaba el cóctel? Corazón Canario Era con licor amarillo Bacardi Y luego llegaba Licor de oro Era una cepita De platina Con este de oro De un licor muy fuerte Que se quedaba Pero y tú Vamos a ver Y tú Si venías de arriba De Aruca ¿Dónde aprendiste Tú a hacer cócteles? En el cóctel Canario ¿Había gente ahí Que te enseñaron? Sí ¿O tú fuiste aprendiendo Viéndolos a ellos? Viéndolos a ellos En principio Y después El jefe de bares Fue el que depositó La confianza De a mí Entonces el alumno Superó al profesor después Porque si encima Tú ganaste el título Quiere decir Que lo superaste A ellos después Y después Dijo Venga usted para acá Que usted va a hacer Un cóctelero aquí Dijo Don Emilio Que yo no Usted Lo que yo le diga Y empecé Empecé Y de ahí Pues he tenido Varios éxitos He estado En varios sitios He estado en Málaga Haciendo concursos He estado en En Madrid He estado en Segovia He estado por ese sitio Por ahí En Segovia Yo no sé Si aquella vez Coincidí Nosotros fuimos A Segovia Una vez también Que fueron Los costeleros De aquí Este año Que fuimos a Segovia Fue cuando yo me quedé Campeón Ahí le llamamos nosotros El concurso Del Pío Montepío Pío Montepío Pío Montepío El Pío Montepío Que era eso Que es cuando yo gané El concurso Que me llevé El acueducto de Segovia En cobre Con un camarero Se veía detrás Un camarero Sirviendo Y el acueducto Todo donado En cobre Porque los ¿Cómo se llama? El club que hay Todavía Todavía está Sí, todavía Porque esos son Los que siguen Organizando Para los andariegos De Sebovia Eso es otra cosa Los andariegos Segovvianos Eran otros Que coincidía Junto con eso Entonces Ah, pero no tenía Nada que ver con ellos Sí, no Eso era el Pío Montepío Que era el concurso De 100 años Y el andariegos Segovvianos Fue una organización Que se montó Que es eso En abril Vienen ellos Y en noviembre Vamos nosotros Ah Y entonces No, perdón En abril Vamos nosotros Y en noviembre Vienen ellos Sí, sí Ellos vienen O sea Van de aquí a allá Y de allá Vienen aquí después Que vaya Para el neto Como hemos hecho aquí Varios años seguidos Y de todos Por ejemplo De trabajar Recogiendo huevos De la gallina De trabajar De camarero De trabajar En el En el cabaret ¿Cuál De todos estos Te ha llenado Más a ti? Hombre ¿Te ha gustado más? La profesión De camarero Siempre Siempre me ha gustado Siempre Desde un principio Siempre Pero ya Llegando a los últimos años En el año 2005 2006 Fui cambiando Un poquito De mentalidad De que me gustaba Hacer Algo sanitario Quería hacer Algo humanitario Y fue cuando En el año 2008 Pues a través De que me come El tarro El presidente Que estaba Gerardo Y 20 Y 20 Y 20 Y 20 Y seguí los pasos Y seguí Pues empecé Realmente Empecé Como coordinador De la asamblea De San Bartome O sea que tú Dejas todo Lo que es Hacer cócteles Dejas de Ser camarero Dejas de trabajar En eso Dejas todo eso Y te vas A la Cura Roja A la Cura Roja ¿Cómo fue ese cambio Tan rotundo? Porque son cambios Rotundos El impacto Fue bastante fuerte Nadie se lo esperaba De que yo fuera A encajar Tan rápido En eso Y claro Encajar No es que encajar Tan rápido Porque fue una cosa Que yo Ya la traía En la sangre También Yo estoy La Cura Roja Yo empecé Digamos El 2000 A ver El 2000 Yo empecé Porque tú Antes de El pajar Pero antes de tú Estar trabajando En la Cura Roja Tú estabas como Voluntario antes Sí Yo empecé Creo que fue En el 2014 O algo así Empecé yo De voluntario Voluntario Ahí en el pajar Tenemos una asamblea Cuando tenías ahí A la entrada del pajar Sí Tenemos una asamblea Ahí en la entrada del pajar Y ahí empecé De voluntario Y ya cuando llegué El 2008 Pero cuando empezaste Es que ya Te gustaba de verlo O es que Tú dijiste Te voy a probar aquí No Desde antes me gustaba Siempre No es el riesgo Me gustaba La humanidad De ayudar O de poder hacer algo Efectible A la humanidad De la persona Da igual Fuera blanco Negro Me gustaba La forma de ayudar Entonces Yo dije Bueno Gratis no Porque oye Tienes que vivir Tienes que comer ¿Pero tú estás ¿Cuántos años estás voluntario? Voluntario Estuve hasta el 2008 Estuve casi 20 años Y después Voluntario Y después que Cuando entras A ser ya Profesional O sea Trabajar en la Curroja ¿Qué fue? Que el presidente Te dijo Oye Estamos contentos contigo Y nos gustaría Que fueses profesional En la Curroja Necesitaba Dice Necesito que estoy Me gusta Y quiero que tengas Conmigo Hasta que al final Me convenció Y me fui Y entonces Empecé como Empleado de la Curroja Empleado de la Curroja Porque todo el mundo Dice Una ONG Bueno Sigamos una ONG Sí Pero también Necesitan empleado Por eso Empleado Porque nosotros Dependemos Ahora mismo Por ejemplo Seguimos dependiendo Del Ayuntamiento De San Marte Que es el que te paga El servicio Que tú realizas O que tú haces Entonces me metí En el 2008 Me metí ahí Como responsable En principio Luego hubieron Unos cambios Luego pasé De responsable Pasé a ser Como responsable De playa También Y todos los años Pues eso Y luego seguí Haciendo Aparte de ser Trabajador De Curroja De ser trabajador Sigo siendo voluntario Que a cualquier hora De la noche Me llamaban Y venía Para lo que es La inmigración O sea que vamos a ver Tú eras empleado Sí Pero trabajabas Tus ocho horas O tus diez horas O lo que fuera Los días de la semana Pero si había Una emergencia Tú venías Como voluntario Sí O sea que no tenía Nada que ver Que tú fueras empleado De la Curroja Venía como voluntario Voluntario siempre Y estuvo muchos años Por las noches Me levantaba Que yo vi en jornada De playa Por la mañana De nueve a cinco La tarde Pero por la noche Le hacías las doce Y que hacías Por ejemplo Cuando te tocaba Turno de playa ¿Cuál es la función De ustedes? La función mía Era Verificar siempre Que cada persona Estaba en su sitio Adecuado Respetar siempre De que todo el mundo Esté en su puesto Las prioridades Que es la que Según empieza Y si no empieza La prioridad Que hubiera Mirar el agua Mirar el estado Segundario Y el tercero Para tú hacer Un mejor servicio Que no Que venga Y te cojan Distraído Que tú tengas Tu servicio Como Dios manda Porque una emergencia Surge en cualquier minuto O sea que las ocho horas De trabajo Tenía que estar Atento No podía estar Despistado No Tiene que estar atento Tú tienes unas horas De vigilancia Y luego Cuando te cambia La hora de vigilancia Que vas a comer Ahora estás ahí Entonces te puedes relajar Un poquito Porque ya está El otro compañero Haciendo vigilancia ¿Cuál En los años Que tuviste en la playa ¿Cuál fue el trago Más grande O el sitio Más apurado Que te viste Estando tú En la Cruz Roja? Estuve dos anécdotas Una fue Un paciente Que se quedó Arrascado En las colleras Del Collino ¿Eso dónde es? En la playa del Collino En San Agustín Ah, en San Agustín Que sacó Lo hace ahí Y A sacarlo Porque tuvimos Sacarlo En varios pedazos La persona Porque Dos días ahí Con las tumbas Ah, que estaban metidos Se encajaron ahí Y no pudieron Y no pudieron sacar Esa fue una De la anécdota Y otra anécdota fue Pero vamos a ver Cuando ocurre algo de eso Hay que tener sangre fría Para uno Sí, sí Lo que pasó Por ejemplo Eso Que pasó Que tuvieron que Si vas pensando No vale que no vaya O sea, tú en ese momento Estabas pensando Que era tu obligación Era la obligación Y yo pensé En ese momento Tienes que mirar Como si fuera Un familiar tuyo O como si fuera Un trabajo normal Que estás haciendo Que eso es lo que tenías que hacer Tienes que ser Estaba en la hora del trabajo Y yo Fuera encargado de playa Fuera lo que sea Yo tenía que estar ahí Y entonces El primero Si es posible Y hasta última hora Después cuando pase todo A lo mejor Te vienes abajo Te vienes abajo Te vienes abajo Porque son cosas fuertes A veces son cosas fuertes A veces se coge La gordita un pescado Son cosas normalitas Pero cuando son cosas fuertes Así Como otra de las veces Una anécdota Que me impactó mucho Pero Tuve que hacerlo Una de las veces Que llegó Una marcación Con los inmigrantes Que es la anécdota De cuando Fueron Creo que fueron Siete o ocho fallecidos Aquí sí Pero no sé Eso no hace mucho No sé Sí Eso fue en los mil Nueve creo que fue No pero ahora Hay poco Bueno Sí Honestas ahora también Llega un montón de fallecidos Ah pero en esa época Vinieron En esa época Fueron Siete fallecidos En un barco En un cayugo Eso es largo Entonces ¿Y cuántas personas venían? Venían creo que venían Ciento y pico En un barco Venían ciento y pico En un cayugo Eso es largo Y entre eso venían siete muertos Y empecemos a sacarlo Empezamos a sacarlo Y claro Todo el mundo salió Y por último Porque claro Terminaban todos embarrotados Que el que se metía abajo O rellenaba Lo que iba hacia abajo Era difícil ir para arriba Ya se no salía Y claro Me tocó Meterme con los compañeros Con el sosteniente Que iba a sacar Y me impactó Cuando sacamos El suspiro que da Porque estaba todo dentro Estaba conmovido Al sacarlo de ahí Estaba con agua Y todo Al sacarlo Se suspira Y parece que no es La última respiración Pero estaban muertos Sí, sí Estaban muertos Y ponenlo ahí Espera que venga La orden judicial Del juez Y demás Para después Lo levantan Porque cuando pasa Una cosa de esas Que ustedes sacan Un cadáver Porque te habrá tocado Muchas veces Aparte Eso son estos Pero ahora hablaremos De otros Ustedes sacan Cualquier cadáver De donde quiera Viene un accidente Porque te ha costado Te han tenido que haber De los accidentes También Porque no siempre Ha estado en playa Siempre ha estado A lo mejor en otro sitio Siempre hay que esperar Que llegue el juez Siempre hay que esperar La orden del juez Pero el juez A veces viene O el juez Da la orden En este caso El presidente nuestro El señor Gerardo Santana Como trabaja directamente Todos los sabemos Que es policial hogar Y trabaja judicialmente Con el juez Había en ese momento De negociaciones Creo que concretamente Ese día Fue él quien dio La orden del levantamiento A los cadáveres Él llama al juez Y se pasa esto Tenemos esto Y activos Que el juez A lo mejor Estaba aliado Dio depositó En él La confianza Como siempre Que levante Los cadáveres Dice Den alta De los cadáveres Para que se puedan llevar Y ahí Pues en muchos sitios Playas de inglés Entonces Cuando han salido Pero esos son Los dos Que tú recuerdas Que para ti Han sido más Los más fuertes Más fuertes Pero después de eso Si has tenido que Estar en accidentes En accidentes Por ejemplo En accidentes Y he tenido Muchos en las playas En muchas playas He tenido muchos Fallecidos Infartos Ahogamientos Que las técnicas De dejar ahí Vienen la policía nacional Muchos Muchos Han pasado rápido Muchos han tenido Que está Horas y horas Hasta que el juez De la hora El levantamiento El cadáver Porque no se puede levantar Hasta que el pueblo Diga Y has tenido que participar Alguna vez En alguien Que se ha ahorcado O algo Eso no te ha costado No te ha tocado participar No No Ahí concretamente No me ha tocado Porque ustedes Aparte de eso Cuando hay fiestas En algún sitio También van a ayudar Sí Y vamos a ser voluntarios O cuando había carreras O cuando había carreras de coche Y todo eso Efectivamente Siempre Todas las traseulles Las traseulles Las fiestas Las fiestas patronales Tanto en un sitio Como en el otro Las carreras Siempre Piden la colaboración De Curroja Y siempre están Las ambulancias Los sanitarios Están los voluntarios También que van Para Todo ese evento ¿No? Y entonces Primordialmente Donde más Casos he tenido Así Fallecimientos Ha sido en el agua Por supuesto En el agua Gente por infarto Por ahogamiento Yo recuerdo una anécdota De un señor Que estábamos en la punta De Praia en inglés Y yo estaba Reposando allí Con el coche Diciéndole al señor Que saliera para afuera Sale Y el señor Se me cabrea Si usted Sabe quien sea Digo Señor Será quien sea Esto es un punto Bandera roja Es un punto Prohibido el baño Y sea usted Sea el que sea No se puede bañar Pues yo voy a seguir bañando Digo Voy a llamar a la policía Porque usted No se puede bañar ahí ¿Sabe quien soy yo? Le digo Le digo lo que sea Si yo soy patrón No se que O capitán de barco Tengo mi barco En Como se vea Era No recuerdo ¿Dónde fueras? De Galicia Y tengo mi barco allá Y soy capitán de barco No se que Le digo Caballero Sea usted que sea Aquí no se puede Aquí hay dos corrientes Que usted Ni cualquiera No puede salir ahí Pues de hecho Y fue Unas señoras que habían ahí El malcriado Usted señor El malcriado Le están diciendo Que no puede Que no Llama a la policía local El señor Se mete más adentro Voy a la torreta Que estaba ahí Más próxima allá A decirle al chico Mira Están atentos Pueden estar ahí Le mando a buscar A la policía local Porque el señor Dice que no ¿Quién te dice a ti Que veinte minutos Después más tarde Estaba ahí un cuerpo Flotando ¿Verdad? ¿Y quién era? Él El señor Porque claro Ahí se unen dos corrientes Se unen dos corrientes Y la señora Estaba ahí Y todo Y el malamor de siete Dice ¿Por qué? Dice Si el chico ese Estaba ahí Ese señor Que está ahí con el coche Y le dijo Cuarenta mil veces Que no Que no Y mira Y ahora Nos sacan cadáveres Y somos Me dolió Me dolió Me dolió Porque dije Lo podía haber evitado Pero es que yo no puedo obligarlo Pero no Es que tú No eres autoridad Para detenerlo Tú lo único que puedes Es recomendarle Pero no Me estoy recomendando Y luego me sentí Me sentí mal por eso Me digo Es que yo tenía A lo mejor Que haber hecho algo más Para evitarlo Para evitarlo Pero ¿Qué ibas a hacer? Que el tío Que el tío te detuviera Que el tío te denunciara No O te denuncia O te denuncia Oiga Oiga ¿Quién es usted para eso? Yo hago Y entonces Y después Una anécdota Esa 20 minutos Después Lo sacaron De más 25 minutos Después Lo sacamos Y ahogado Estaba en el agua Navigando Solo Eso sí Esa La anécdota Esa Mucho El pueblo De asusto Mucho Tiene Por ejemplo La melonera Mucho Tiene Los sustos Y si el mal No hace nada Porque están Las mantas Las mantas Y tú Salen corriendo Y se vienen Y la maravilla Lo pasa que ahí también Mucha gente Los infartos Son Sí, yo Aquí en Alguineguín En Puerto Rico Cuántas personas Han muerto Que se van a bañar Y dicen ahogado No, no fue ahogado Fue que le di un infarto En el mar Y Pero Si Le damos al mundo Para atrás Con la experiencia Que tienes hoy Irías otra vez A la Cruz Roja Sí O sea que tú Seguro Para toda tu vida Tienes las anécdotas Esas Pero tienes cosas buenas También Tengo mis cosas De la restauración De la hostelería Donde fui muy feliz Muy contento Y eso no lo quito Por nada del mundo Pero a mí me dan Ahora 10 años atrás Y vuelvo como primer día A la Cruz Roja Porque para mí Fue satisfactorio Esa fue tu vida Tuve momentos malos Todo el mundo tiene momentos malos Hay cosas que se pueden mejorar Un montón de cosas se pueden mejorar Pero claro Como compañero A trabajo de la Cruz Roja Con los compañeros Que tengo actualmente Aunque están actualmente Volvería con los ojos cerrados Porque para mí Fue como Mi segunda o tercera casa Mira ¿Qué sentías tú Cuando tú te ponías El uniforme de la Cruz Roja? Sentía que siempre Salía de mi casa Hacer un servicio Hacer un servicio Que tú sabes Que era para Para el colectivo Y siempre Lo primero que siempre Que tenía Oye Yo salía de mi casa Y para mí Todo era transparente Blanco Negro Verde Lo que sea Para mí Todo era persona Eso fue un día Porque yo no puedo Discriminar Este negro Este verde Este blanco Eso para mí Siempre Me ha doliado mucho Me ha doliado mucho Porque yo creo Que el mismo El mismo sistema Tiene que ser tú Como tiene que ser Además tiene que estar Orgulloso de una cosa Porque la Cruz Roja Es internacional En el mundo entero Donde quiera Que haya un problema Donde quiera que haya Cualquier cosa Ahí está la Cruz Roja Siempre Dicemos Lo que nosotros Hicimos aquí ahora No es que viene Reconozco Y es verdad Y hay que reconocerlo Que vienen Los negritos Que vienen Desemparados Y tal Me da más pena Eso Que a veces Los que vienen De Sáhara ¿Por qué? Porque el 90% De eso vienen Con ropa De venta Y a sacar negocio Pero ustedes No me gusta Pero ustedes No están para eso Ustedes están para Todo el que viene Tienen que pararlos Y a pararlos Salvarlos O sea lo que sea O sea Yo digo Sea macho Sea negro Sea verde Sea blanco Ustedes no tienen Que está diciendo Si es esto Si la misión De ustedes Es rescatar Si vienen a trabajar A un centro sanitario Lo primero que tiene que tener Es Que la universidad Es transparente Para todos Porque si vas a venir Con uno Tire en coge Yo le aconsejo Que no Monólogo De verdad Tú te das cuenta Te dije Que la hora Si va a ir por el aire Tú sabes Que llevamos Más de una hora Y hablando Y todavía Me quedaba Un montón De cosas Que preguntarte Pero mira De gracias Otra vez Continuaremos Te doy las gracias Por venir Te la voy a dar Te voy a decir La neta Que te iba a decir antes Dime Que fue Cuando empecé A trabajar en el Mercurio Eso lo dije yo En el año 72 74 Que digas Para allá 75 Conocí a una chica Allí En esa discoteca Que luego 15 días más tarde Yo estaba medio armado Se marchó a trabajar Y yo conocí a mi mujer Fíjate eso Conocí a mi mujer Tengo una mujer El pasado Lo que ha pasado Felizmente Gracias a Dios Para mí No ha sido Más que ella Hace ahora mismo Ahora es Hace cuatro años Que falleció Pues ¿Qué te digo? Cuarenta años después Me vuelvo a encontrar Con la primera chica Que estuve ahí ¿Cuarenta años? Cuarenta años después ¿Y la conociste? La conocí en el centro Salud de Paloma Entra Digo No entra nada ¿Qué haces ahí? Manolo Empecé a ir con ella Y hasta el catorce de febrero Estuve con ella Dos años ¿Cuarenta años? Cuarenta años después Y la tuve como pareja Dos años Después Mi mujer llevaba Dos años y medio Fallecido Y la conocí Y en febrero Hice dos años Por motivos personales Pero lo que sea Eso no iba a llegar Pero ¿Qué te dice a ti? Pues Cuarenta años después Estuve dos años Manolo Muchísimas gracias Por estar Anéctodas Han sido de verdad Porque ha sido una persona Que durante muchísimos años Ha estado al servicio Al servicio De la sociedad Porque estar Porque estar La Curroja Es estar al servicio Y muchos años De voluntario No, no, no Pero aunque se cobre Aunque se cobre Es un servicio A la sociedad Un servicio a la sociedad Y eso siempre hay que Felicitar a todas esas personas Que en el mundo entero Están así Pero sin cobrar Y yo estuve muchos años Aquí en Protección Civil Mogán Y en San Bartolomé De jana Eso sí era Solo voluntario Pero de cariño Y cuando te llamaban O sea A la hora que te llamaran Tú decías Había cualquier cosa Que pasaba Nunca dijiste que no No, no, nunca Tendría que ser Que estuviera malo Yo llegué A ir a un cayugo Con el 40 de fiebre A salvar A la gente así Y de Tú estás loco Tú estás loco No sé Parece que los nervios No me retenía Pues Manolo Muchísimas gracias Y a ustedes Y cuando se ofrezca Y ustedes quieren Pues aquí estamos Muchísimas gracias Y a ustedes Emplazarlo para un próximo programa El próximo miércoles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!